Sé uno de los mejores, con los mejores, participando del primer Congreso Internacional de Comunicación Pública y Marketing Político. Comunicar para gobernar, por primera vez en Bucaramanga, este 6 y 7 de mayo. Comparte con los principales consultores y estrategas políticos de talla mundial. Conoce las últimas tendencias de comunicación estratégica, mercadotecnia política y las herramientas necesarias para ganar la contienda electoral. Visita www.congresocpmp.com e inscríbete ya. Canal TRO. Nuestra región. Nuestra televisión. 20 años.